Que lo despidamos como verdaderamente se merece un artista, Don Pánfilo a puras cachas, con un aplauso. Aunque físicamente Mauricio Bojorquez ya no estará, su recuerdo se mantendrá vivo entre los que lo conocieron. A un ser humano tan bello como él fue, un hombre sencillo, creativo, yo tuve el honor de compartir como le de escenario, tanto con él como con Doña Teréfora, que hace más de 20 años alquiló pies en el cielo. Eso me alegra de ver que ya están juntitos, pero es un artista en realidad que jamás se va a poder sustituir. Este señor es un luchador. Y es que su paso por este mundo no fue en vano, él dejó una huella imborrable y fue una pieza importante en la época de oro salvadoreña. En el espectáculo siempre él me decía, pues, solo nos reímos de la gente, pero no te rías tú como comediante de la gente, haz que la gente se ría de lo que tú haces, pero no permitas que se rían de ti. Eso creo yo, esa frase siempre me quedó a mí. Sus amigos lo recuerdan con cariño y nostalgia. Ellos siempre van a vivir en nuestro corazón, porque nos han impartido momentos de alegría, nos han impartido momentos que cuando uno anda más abatido, ellos hacen un realizado. Un cómico nato, que nunca fue egoísta, porque siempre compartió sus conocimientos con los demás. Este no es un adiós, porque Pánsulo Puras Cachas continuará viviendo en el corazón de muchos salvadoreños. Meli Darán Iba, de LENoticia 21.